Cuando el gameto femenino se une al masculino, el resultado es un nuevo organismo o cigoto, con la dotación cromosómica nuevamente diploide. Este tipo de reproducción que involucra uniones diferentes gametas es la reproducción sexual. Dicha reproducción ocurre solo en eucariotas. Durante la formación de las gametas, el número de cromosomas se reduce a la mitad y retornan al número completo cuando los dos gametos se unen durante la fecundación. Recordemos que, a excepción de los gametos, cada célula del cuerpo o somática de un individuo posee un número idéntico de cromosomas, 46 en el caso del ser humano, los cuales se presentan de a pares. Cada miembro del par se denomina homólogo. Así, el ser humano tiene 23 pares de cromosomas homólogos. Los procesos esenciales de la meiosis consisten en Reducción del número de cromosomas, segregación mal azar de los cromosomas y recombinación genética por intercambio de segmentos cromosómicos. Cuando hablamos de ploidía, nos referimos a un término que hace referencia al número de grupos de cromosomas en una célula. Los organismos diploides, por ejemplo, son aquellos que tienen dos juegos de alelos, uno por cada progenitor. Los seres humanos, excepto sus gametas, la mayor parte de los animales y muchas plantas, son diploides. La diploidía se abrevia como 2N. Por el contrario, los organismos y las células haploides tienen un solo grupo de cromosomas y se las abrevian como N. En la meiosis ocurren dos divisiones celulares sucesivas. Entre ellas tenemos la meiosis I, en la cual comienza la reducción, y la meiosis II, en la cual comienza la división. La meiosis I se divide en cuatro fases. En la primera, la profase I, tiene lugar un evento clave, el apareamiento de los cromosomas homólogos. En la metafase I, los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula. Las fibras del uso se pegan al centrómero de cada par homólogo, y los eventos subsiguientes son similares a la mitosis. Durante la anafase, los cromosomas se separan, y son arrastrados a los polos opuestos por las fibras del uso. Los centrómeros en la anafase I permanecen intactos. La telofase I es similar a la mitosis, salvo que al final, cada célula solo posee un grupo de cromosomas replicados. Dependiendo de la especie, se puede formar, o no, la nueva membrana nuclear. Algunos animales pueden dividir sus centriolos durante esta fase. La meiosis II, al igual que la I, se divide en cuatro partes, y se asemeja a una mitosis. En la profase II, la membrana nuclear se disuelve, y aparecen las fibras del uso, al igual que en la profase de la mitosis. La metafase II es similar a la de la mitosis, con los cromosomas en el plano ecuatorial, y las fibras del uso pegándose a las caras opuestas de los centrómeros en la región del cinetocoro. En la anafase II, el centrómero se divide, y las entonces cromátidas, ahora cromosomas, son segregadas a los polos opuestos de la célula. Y finalmente, en la telofase II, es idéntica a la telofase de la mitosis. La citocinesis separa a las células.